¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerza! Bueno, pero separalos, despacito, pero sepárense ¿Y? ¿Y qué pasa? No se puede ¡No se puede! Cuesta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! Se me juntan ¿Y qué pasó? Se me juntan Se atraen Son como dos imanes Son como dos imanes Sí Parece un magnético ¿Y? ¿Qué pasa? ¿Se pegan? Se pegan Dale, despacito No se puede ¿No se puede? ¿Por qué no se puede? No sé ¡Ah! Estás justo Sentía como si tuvieran un imán Que las mantenía unidas Y como ves, no los tienen No, no los tienen El cuerpo tiene una situación de reposo, neutral Que es interpretada por el cerebro Gracias a la información que le viene de los músculos y de las articulaciones ¿Pero qué pasa cuando estamos un rato sosteniendo los marcadores? De pronto sentimos que en la punta del mar